Gracias a Yerian y los demás miembros de este equipo que nos permite llegar hasta ustedes cada día. Mire, yo estuve viendo esta mañana temprano a través de la cadena de televisión francesa France 24, excelente canal que está dentro de la grilla de oferta de noticias que tiene esta empresa de telecable. Es un magnífico canal de televisión. Ellos estaban trabajando esta mañana tempranito un informe que se hizo en Venezuela donde decían ellos que de cada cuatro venezolanos, tres están por debajo de la línea de pobreza, o sea, pobreza extrema. Más del 76%, así calzan en su plataforma, en su app, en la aplicación de France 24, calzan la siguiente noticia. Más del 76% de la población venezolana vive en pobreza extrema. La encuesta sobre condición de vida de Venezuela mostró que al menos 76,6% de los ciudadanos viven en condiciones de pobreza extrema. Además, el estudio apunta que la desigualdad en la nación sudamericana aumentó con más de 8 millones de personas en situación de desempleo. Y eso es muestra de lo que está pasando en el resto de Latinoamérica con la llegada en masa de muchos venezolanos. Si esta información hubiese sido rendida por una cadena de televisión norteamericana, yo lo pensara dos veces para comentar lo que estoy comentando, porque dentro de la objetividad que uno debe tener, también debe saber de dónde viene la información. Los norteamericanos, por supuesto, tienen desde su punto de vista político de geopolítica, que no vamos a entrar ahora en ese tema, pero dentro de su geopolítica, Venezuela es una prioridad, es una situación a resolver, producto de muchísimas razones. Pero estamos hablando de Francia, estamos hablando de una cadena de televisión francesa que en los últimos cinco años, que son cinco años nada más lo que tiene como cadena de televisión a nivel mundial, a nivel planetario, sobre todo en español, trabajando para Latinoamérica, no van a correr el riesgo de meterse en un pleito que no le corresponde. Por eso yo no soy tan escéptico con esta información como lo sería si viniera de un CNN en español o de una cadena norteamericana, precisamente por eso. Dice la información que al menos con ingresos, el 76% tiene ingresos inferiores a 1,2 dólares al día. Además, el documento apuntó que el 94,5% de los venezolanos vive por debajo del umbral de pobreza. Una cosa es pobreza extrema y otra cosa es el umbral de pobreza. Es como si tiráramos una línea imaginaria y de ahí para abajo el 94,5% vive en ese umbral. ¿Qué es lo que significa? Cuando usted dice que un porcentaje X está por debajo de la línea de la pobreza extrema, hay un doble, o sea, dos veces esa cantidad que está por debajo de la pobreza. Son dos cosas diferentes, pobreza extrema y la pobreza. ¿Cómo se mide esto? Se mide por la falta de servicio, no solamente por la dificultad para comer, sino se mide por la falta de servicio, por las condiciones de vivienda, por la falta de agua, por la falta de energía eléctrica. Y lo que más afecta actualmente a Venezuela es el desabastecimiento, por un lado, y el tema de los combustibles. Entonces, la reflexión que yo hago es la siguiente. ¿Cómo es posible, cómo es posible que una nación que fue en su momento de las tres, dos o tres primeras economías que tuvo Latinoamérica, fue Venezuela, una de las naciones con los yacimientos de petróleo más grandes del mundo, ¿cómo es posible que haya llegado aquí? Yo tengo la siguiente impresión. Yo pienso que cuando en una nación los políticos comienzan a ver el asunto desde el punto de vista de su propia visión, cuando comienzan a ver las cosas desde el punto de vista del egoísmo personal, cuando comienzan a ver las cosas desde el punto de vista del mesianismo, es decir, yo soy, a mí me puso Dios, aquí es como los monarcas, como los reyes antes de la revolución norteamericana que crea la constitución de los Estados Unidos, antes de la revolución francesa, cuando hay un cambio de mentalidad social y política en el mundo, antes de todo eso los monarcas, los reyes, los príncipes, decían que estaban en la tierra, puesto por el Señor, puesto por el Dios, y eso indudablemente que justificaba todas las diabluras que hacían, y nadie decía nada porque imagínate era lo que Dios quería, y entonces cuando hacían cosas malas era la ira de Dios, era la ira de Dios. Entonces cuando los políticos llegan a ese criterio, cuando los políticos llegan a ese convencimiento y se consideran que sin mí se hunde este país, entonces pasan esas cosas que están pasando en Venezuela, lo que está pasando en Nicaragua, lo que de alguna manera está pasando en Colombia, en Chile, pero en Chile menos que en esos otros países, pero la verdad es que los pueblos tienen que despertar, porque el sistema de representación popular lo que ha establecido es un mecanismo para que todo el pueblo, para que toda la sociedad, para que toda la ciudadanía elija un gobernante. Por eso cuando ponemos un gobernante malo, en cierto modo somos nosotros los responsables de tener ese gobernante. Lo que quiere decir que los pueblos tienen que abrir los ojos, los pueblos tienen que ver el futuro, o tienen que intentar ver el futuro con un poquito más de pensamiento, de criterio, de ideas, olvidarnos del corazón, que fulano de tal es buen tipo, que fulano de tal habla bonito, que fulano de tal es muy inteligente, que fulano de tal es igual que nosotros porque es un campesino, que fulano de tal actúa como actúa el pueblo, que dice dicho como dice el pueblo. Hay que olvidarse de eso porque ese fulano de tal que yo acabo de describir no va a ir al Estado, no debe ir al Estado ni a decir dicho, ni a vivir como vive el resto del pueblo, porque el poder tiene sus nomenclaturas. Ese fulano va a gobernarnos a todos y para que nos gobierne a todos tiene que ser una persona con condiciones. Por eso ustedes ven las barrabasadas que cometen los políticos hablándole a los medios de comunicación como Antonio Marte, que acaba de decir aquí hay que hacer de productos porque los haitianos se lo comen todo. ¿Usted había visto qué disparate en boca de un diputado, un tipo que hace leyes en este país? Pero ahí entra el refrán de los pueblos tienen los gobernantes que merecen. Exacto, entonces eso lo que nos obliga es a rasgarnos la vestidura, lamentablemente. Tenemos que pensar, tenemos que razonar al momento de echar un voto. El momento más importante de un ciudadano, de una persona, es el momento de poner un voto en una urna, porque usted está comprometiendo por cuatro años y quién sabe por cuánto el futuro suyo, el de sus hijos y el de los hijos de sus hijos. Muchas gracias.